¡Suscríbete al canal! Este mensaje, este objetivo que tuvieron nuestros próceres en este deseo de libertad, en un momento recién cuando repasamos el acto, en un momento del mundo también muy complejo, unos patriotas, un grupo de patriotas representantes de nuestras provincias decidieron dar un paso adelante y en este momento nuestra patria necesita de todos nosotros para que demos un paso adelante y demos fuerza para poder salir unidos, fuertes en este contexto tan especial que todos estamos viviendo. Bien, inaugurando dos monumentos, uno que fue trasladado y otro que se emplazó como nuevo aquí, unidos por la calle Nueva de Julio. Sí, la verdad que sí. El año pasado, con motivo de los 250 años del nacimiento del general Belgrano y los 200 años de su muerte, el 20 de junio de 2020, no pudimos llevarlo adelante a lo que fue la ejecución de este espacio. Y una reivindicación del general Manuel Belgrano, que junto con el general San Martín, creemos que nosotros son los dos próceres que hicieron fuerza, cada uno desde su espacio y de su lugar, a veces no coincidiendo, pero con un objetivo claro que era justamente la independencia. Y el 9 de julio de 1816 realmente se notó ese esfuerzo, ese trabajo para poder llegar a esa fecha histórica unidos Manuel Belgrano y el general San Martín. Y en este caso unidos cada uno por su calle, el general Manuel Belgrano ubicado aquí en la intersección de la calle Belgrano y 9 de julio, el general San Martín ahora en la intersección de la calle San Martín y 9 de julio. Y fíjense ustedes que unidos por la calle 9 de julio, lo que hablábamos de decir, la verdad, nos pone muy contentos porque necesitábamos darle ese espacio en esta plaza central, en este lugar céntrico de la localidad. Ese fue el objetivo, este humilde homenaje que los luquenses queremos hacer a estos dos próceres y que sirva hoy de poquito o mucho para poder entender el contexto que estamos viviendo.